hola amigas espero que se encuentren bendecidas y en victoria disculpen por la tardanza de los vídeos pero como soy nueva mamá de mi bebé no he tenido muchísimo tiempo para estar editando los vídeos pero pues bueno aquí en este vídeo van a estar mirando cómo me estuve maquillando y arreglando para la boda de mi hermano así que espero que lo disfruten que dios les bendiga y ah 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 For another time 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 For another time